Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo dice que le va? Buenas tardes ¿Qué tal, don Orellana? Todo muy bien Ya que está acá presente, ¿por qué no le dice lo que tiene pendiente? Salud ¿Le puedo decir una cosita nomás? Que sea solo una, diga Una será ¿Sabe? Que el monte se alegra cuando va a llover Así como me alegro yo, chinita linda Cuando te vuelva a ver Así que usted se alegra cada vez que me vuelve a ver Vamos a ver si baila tanto como habla Y bailamos como aquella vez Eso, don Orellana Meta, ¿le dejo una florcita nomás? Hacemos un cauchito ¿Le parece? Cauchito, primera Amor mío, si te vas Solo una cosa te pido Solo una cosa te pido Que no bebas de aquella agua De la fuente del olvido De la fuente del olvido Atropecó Gauchito arriba Gauchito abajo Gauchito abajo Si digo churito encima No me rindo ni me bajo Porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta Trigo poroto y mucho caimón Allá va la otra más linda Y sé A ver Yo me acuerdo cuando era mozo Cuando sabía andar alzando Cuando sabía andar alzando Eso, don Orellana La huáspollera y camisa Digo cuando están lavando Digo cuando están lavando Gauchito arriba Gauchito abajo Gauchito abajo Si digo churito encima No me rindo ni me bajo Porque me cuesta trabajo Mucho trabajo me cuesta Trigo poroto y mucho caimón ¡Qué lindo que ha bailado! Vaya viniendo, Orellana Vaya viniendo No se ha atrevido Supe andar por si no gasta Por las piezas de la viña Por tal del corral quemado Matamarca el lindo pago Venga, venga ¡Qué lindo que ha bailado! ¡Qué lindo que ha bailado! Fue la pregunta.